¡Eso es! Me encanta la orilla de risas y penas Te come por sus manos y te gusta tus melenas Que era un audio de mi belleza y para agarrarse la puerta Aquí es copa la tristeza, vamos a cantar que comienza En Pará, siempre en la calle, mucha gente quiere comentar, oye Marín, tú estás sencillo, siempre con hebras y piezas, que nadie pregunta, si sufro, si lloro, si tengo la pena, que eres muy loco, no soy el cantante, porque lo pido es cantar, el público paga, para poderme escuchar. Y yo, soy el cantante, un popular no te quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera, y se o me duela, de risas y penas, de momentos malos, hice cosas buenas, yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, el público paga, para poderme escuchar. Y yo, soy el cantante, y mi negocio es cantar, el público paga, para poderme escuchar. Hoy te dedico, y mi negocio es treibón, son mejor que los gallentes, comparente, el público paga, para poderme escuchar. Hoy te dedico, y mi negocio es treibón, yo soy el cantante, vamos a celebrar, yo quiero tristeza, lo mío es cantar, el público paga, Hoy te dedico, y mi negocio es treibón, yo soy el cantante, mi negocio es treibón, porque muchas veces me dicen que los gallentes, Dice Y como se vivía En los buenos tiempos A lo Casanova Eso es Y como se vivía En los buenos tiempos Hoy te dedico En los buenos tiempos Canta, si quiere cantar, baila Si quiere bailar en una banda Hoy te dedico En los buenos tiempos Yo soy el cantante Para celebrar, no quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico En los buenos tiempos En los buenos tiempos Como dicen Canta, cantar ¡Gracias! Gracias por ver el video.